Conocí Huachimontones hace tiempo. No puedo recordar con precisión cuándo fue mi primera visita. Probablemente fue a las pocas semanas de que abrieran la zona arqueológica. Lo que sí recuerdo es que subíamos los vehículos casi estacionándolos al lado de la iguana. Tras la falta de suficiente información histórica, llegué a pensar irónicamente que Huachimontones era una gran obra conceptual del arqueólogo y antropólogo Phil Wagan y de su esposa, la arqueóloga Acelia García Anguiano, pues el lugar parecía más una espectacular obra de Land Art que una zona arqueológica. Recuerdo también a algunas personas sonando el caracol prehispánico y a parejillas perdiéndose en el paisaje para darse un toque y amasar sus cuerpos sigilosamente. Había aún mucho que descubrir en la zona arqueológica y el paisaje, eminentemente, era excelso. En algún momento me pasó por la cabeza mudarme a Teuchitlán. En ese tiempo yo estaba únicamente inmerso en la producción sonora y me imaginaba componiendo en este pueblo, semi-aislado de la metrópoli, aunque desde entonces y hasta hoy decenas de dudas me inundan tratando de hilar la historia precolombina de esta región y por lo tanto me es difícil sentir una especie de orgullo identitario. Aún así, o quizá por lo mismo, Guachimontones siempre me ha resultado algo profundamente atractivo. El México prehispánico, como suele llamarse frecuentemente, es una construcción o un término inexacto, pues lo prehispánico excluye por sí mismo a México, un estado creado hace apenas 200 años. México no pudo ser conquistado, pues no existía. Los españoles, junto a guerreros de otras naciones precolombinas, largamente dominadas por los mexicas, vencieron a este imperio y tomaron Tenochtitlán. No había ninguna noción o sentimiento de México. En este territorio convivieron diversidad de naciones. Las lenguas habladas eran incomprensibles entre sí. También eran distintas las costumbres y las religiones practicadas por cada nación. Los estados modernos, a través de ideologías nacionalistas, nos han hecho creer que además de estados son también naciones, pero las naciones, entendidas como pueblos del mundo, no son necesariamente estados. Desde esta perspectiva, México es un estado que encapsula y a su vez niega la existencia de muchas naciones dentro de su territorio. Uno siempre está cruzando el horizonte, y sin embargo, jamás se acerca a él. A través del parabrisas, el camino apuñalaba el horizonte, y lo hacía sangrar con una incandescencia soleada. Era como si viajara sobre el filo de un cuchillo cubierto de sangre solar. Mientras cortaba el horizonte, se produjo una alteración. Estado discontinuo de existencia. Un mundo de delirio silencioso. El solo hecho de estar ahí sentado, me trasladó hasta la herida de una víctima terrestre. Esta guerra pacífica entre los elementos, es omnipresente en México. Un eco, tal vez, de los sacrificios humanos mayas y aztecas. La verdadera ficción acaba con la falsa realidad, dice la voz sin voz de Chalchutlicue, el silencio del mar. No tienes futuro. Y tú no tienes pasado. Eso no nos deja un presente muy claro. Tal vez estamos condenados a no ser más que años luz, con conjugaciones exclaviadas. O dos recuerdos inútiles. Así que esto es Palenque. Sí. Tan pronto como fue nombrada, dejó de existir. ¿Crees que esas rocas derivadas existen? Existen en la misma medida en que existen lunas sin descubrir, que giran alrededor de planetas desconocidos. ¿Cómo podemos hablar de lo que existe, cuando nosotros apenas existimos? No tienes que tener existencia para existir. La primera zona arqueológica que conocí debió haber sido Monte Albán. Después visité Palenque. No recuerdo si fui a Tulum, pero lo que más me impresionó fue Chichen Itza. Tenía siete años y mi madre nos había llevado a mi hermano de apenas un año y a mí a conocer parte del sureste mexicano en una excursión colectiva. Antes de esto, mis padres me habían obsequiado la enciclopedia infantil Colibrí. Recuerdo a leerla haber fantaseado ser un niño maya, pues me llamaba más el ánimo por el conocimiento de estos pueblos que la explícita vocación guerrera y sacrificial de los llamados aztecas. Aztecas y mayas. Me encuentro ahora en el Museo Nacional de Antropología y veo esta pequeña foto pixelada de huachimontones. La sala expone a los pueblos del occidente de México y como casi todas las salas de los pueblos que habitaron fuera del centro, palidece ante la majestuosa Sala Mexica. Aunque más que palidecer, se pixelea. Eso. El Museo Nacional de Antropología es un espejo del centralismo y de la construcción del mito nacional de México. La historia oficial subraya el pasado glorioso del México prehispánico, pero ignora abiertamente a los grupos indígenas del presente y oscurece la miseria y la explotación de las que son blancos. Históricamente, la antropología mexicana estableció una relación casi mítica entre el pasado prehispánico y los grupos indígenas contemporáneos. Esta idea ha sido puesta en duda en tiempos recientes por varios motivos. Por ejemplo, muchas de las tradiciones indígenas contemporáneas tienen un origen colonial. Por otra parte, señalar que la cultura indígena contemporánea es heredera de la época prehispánica puede implicar darle continuidad a la idea discriminatoria de una cultura ruinosa o destruida. Lo que tienen en común esta gran diversidad de pueblos, comunidades y grupos no es una forma de vida ni una cultura, pues estas son tan diferentes como las lenguas que hablan, sino una relación específica y particular con el Estado, el colonialismo interno y el racismo que han padecido. Los pueblos indígenas no son la raíz de la nación mexicana, sino su negación efectiva. Son naciones que existieron previamente a la conformación de ella, que no participaron en su definición, conducida por las élites criollas y mestizas. La ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Cualquier cooperación humana a gran escala se ha establecido sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Y, no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. Tenemos ante nosotros la posibilidad de inventar un relato o varios nuevos relatos. Infinidad de relatos. Por eso me pregunto qué tipo de relatos podríamos escribir sobre guachimontones si existiera un libro abierto en el que pudiéramos hacerlo. Podríamos utilizar estos relatos para constituir identidades que nos liguen a los antepasados de esta región. Podríamos usarlos para sembrar admiración y orgullo. Aquellos que han querido conocer la vida de los antiguos indígenas americanos han estudiado los objetos descubiertos en las excavaciones arqueológicas y han leído las palabras de los europeos que comenzaron a escribir sobre los indígenas casi tan pronto como se encontraron con ellos. De esas fuentes, más que de ninguna otra, los académicos han extraído sus conclusiones y las han considerado justificadas. Sin embargo, ha sido un esfuerzo peligroso que inevitablemente ha conducido a distorsiones. Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica se sometieron a hipótesis y conjeturas no siempre verificables y a interpretaciones esotéricas, conformando un discurso hermético cuyas claves decisivas se habían perdido. El México independiente no se podía explicar sin los mitos y las leyendas, las plantas y los animales, los guisos y el uso de los colores, las palabras y las costumbres que provenían de una misteriosa etapa previa. La identidad nacional está hecha de esa materia oscura. No es ocioso subrayar que la contracultura hace algunas décadas otorgó insólita novedad al pasado. Hasta entonces, nuestra pedagogía escolar se refería a la grandeza prehispánica como algo inalterable y ya ocurrido. Gracias a los heraldos de la psicodelia, la India, China, Perú o México fueron vistos como reservas de una sabiduría trascendental capaces de alterar el presente. La contracultura reveló que el pasado podía ser pop, lo cual produjo toda clase de distorsiones y sobreinterpretaciones. De este universo, muchas personas nos nutrimos en nuestros años más formativos, con todas las incongruencias que el interés indigenista pueda representar sin la música de Chacmol, Jorge Reyes, Antonio Cepeda, Humberto Álvarez o Sangre Azteca, sin la interpretación que hizo Jaramar de los textos de Nezahualcóyotl, sin los relatos sobre María Sabina de Fernando Benítez y el filme que hizo Nicolás Echevarría, sin las novelas o cuentos de Carlos Castaneda, José Agustín, Elena Garro y Octavio Paz, por citar solo algunos ejemplos en 300, sin los hongos, el peyote y la ayahuasca, sin la gran influencia del EZLN, sin todo esto, nuestro acercamiento a la historia precolombina y al presente de los pueblos originarios sería aún más vago. A veces, pienso en cierta orfandad que tenemos los mestizos. Los humanos primigenios tomaron una decisión. Se vieron en un mundo lleno de posibilidades, pero sin ninguna indicación sobre qué hacer. No hicieron lo que nosotros hubiéramos esperado, que es limitarse a sobrevivir, sino que se esforzaron en mejorar para convertirse en los amos del mundo. La gente está hecha de historias. Nuestros recuerdos no son la acumulación imparcial de cada uno de los segundos que hemos vivido. Son la narrativa que hemos ensamblado a partir de momentos escogidos. Es por eso que, aún cuando hayamos experimentado los mismos acontecimientos que otros individuos, nunca construimos narrativas idénticas. Los criterios empleados para seleccionar momentos son distintos para cada cual y un reflejo de nuestras personalidades. Reescribimos nuestro pasado para que se adapte a nuestras necesidades y sostenga la historia que contamos sobre nosotros mismos. Pasado y futuro son lo mismo y no podemos cambiar ni uno ni otro, solo conocerlos más a fondo. Gracias. Gracias.